Así que no me desayuno estilo severiano con la salsita verde que hice o de jalapeños con chile amarillo y jitomate guisaditos Ahí para que la vean Ahí se las voy a poner en los videos Frijolitos de loya, quesito fresco Y a comer chato Ahí se las recomiendo, está muy rica y muy sabrosa Ahí está, desayuno estilo severiano Buenos días amigos, amigas, aquí estamos otra vez, Severiano Herrero Muchos saludos a todos Hoy les voy a hacer un desayuno estilo severiano rapidito Esta salsita es la que me queda De la salsa de mi rancho, están mis videos Y aquí me voy a hacer un desayuno de huevitos Lo que voy a hacer Voy a echar un poquito aceite de aguacate Voy a guisar la cebolla Un pedacito de cebolla la voy a echar Un desayuno para mí solito Para mí solito señores Ahorita voy a empezar a chillar Un poquito de cebolla No sé si chale tres huevitos o dos, no, se me hace que con dos huevitos Para un desayuno para mí solito Aquí tengo poquitos frijoles del vallo que estoy calentando No más para almorzar para mí solito Voy a calentar una tortilla de harina como no tengo de maíz Ahí va, ahí va chillando la cosa Vamos a usar pura sal, sal de mate señores Ahí va, ahí va la cebollita, cebollita, cebollita No más, qué chulada, más quieto Estos los desayunos son rápidos Tienen los huevitos, tienen la salsita que quedó de hace días Se me gusta la mano Puedes hacer frijoles fritos Que tú quieras Puedes suspender a tu esposa, a tu esposa Ya tengo el desayuno señores Vengan a comer hijos Le damos sabor a cebolla y el sabor también Esto es lo que yo voy a hacer Con dos deditos, es un desayuno para mí No se haya abrido en la casa porque estoy solo Mi esposa trabaja, mi hijita en la escuela Miren, no los batemos, pero los puedes batir en un plato Y se baten Y puede ser el tomate Si quiere, pero no Así me gusta a mí como Este es un estilo severiano Estilo más, qué chulada Ahí nomás para que vean Así va quedando Un desayuno estilo severiano Fácil y rápido Cualquier salsa pueden usar De las que tengo ahí en mis videos Cualquier salsa Menos la de aguacate Pero la salsa roja La salsa de tomatillo Ahí pueden usar Para huevitos Para hacer carne con chile Huevitos con chile A nopalitos De hechas nopalitos también Si bien tuvieron nopalitos Ahorita aquí le he hecho un chasito Miren señores Esto es rápido Ya está huevito cocinado Vamos a echarle la salsita Toda la salsita Vamos a revolverlo Ve nomás qué chulada Le vamos a echar poquita sal Porque yo pienso que le va a faltar sal Poquita más Hasta le hubiera hecho un huevito de mate Pero no, no Pero ahí nomás Qué chulada Lo dejan que se iba bien y grito Y luego vamos a chequear Que esté bien caliente Bien caliente Este bien así Vieron Esto es rápido No tiene ciencia Qué se les antoja almorzar ahora Unos huevitos con Salsa estilo severiana Ahí está Rápido Como le dije Le voy a echar unos nopalitos picaditos Ahí guisaditos Ricos señores Riquísimos Esto parece que ya está Vamos a probar Ve nomás Así debe estar chillando Así miren Está sabroso Ya no nos toca nada Muy sabroso Muy sabroso Aquí quedó Señor Muy sabroso Muy rico Muy sabroso Sabroso Entonces, mientras se calienta para la tortilla Vamos a usar esto aquí No hay excusas señores, no hay excusas A ver si se me miran aquí Vamos a echar el patito aquí y ahorita nos vamos a enseñar como va a quedar Pero miren, el huevito Así nomás quedó, miren el huevito Vamos a echar los frijolitos, miren, de loya Pueden tener fritos, los que ustedes quieran Pero como yo no quería hacer fritos Si nomás era para mí, ya, de loya me lo sabiendo Aquí quiero más, ¿verdad? Vamos a echar su quesito fresco, señores Miren Una rebanadita de quesito fresco a un lado A ver si me miro, a ver si me están grabando Quesito Un poquito de quesito quebradito aquí, miren A ver si no me está fallando mi tarea Ahí está Aquí tengo la tortillita Vamos a poner aquí un ladito Este es el desayuno estilo sabriano Así quedó el desayuno, señores, miren Huevitos Huevitos con frijoles de loya Y la salsa de mi rancho Ahí están los videos Se llama salsa de mi rancho Estilo sabriano Ahí está, señores, miren Qué chula de desayuno Pues los voy a dejar que ahora sí ya voy a comer Y bendiciones para todos, cuídense Ahí los estamos viendo Si Dios quiere Y pues ahí quedó el desayunito Con gusto A ver cómo quedó este video Muchas gracias, señores Bendiciones Se pueden cenar Ahí estamos en contacto Y saludos a todos Mis escritores Los nuevos y los viejitos Y los que vienen Bendiciones para todos Que ahora sí vamos a comer, señores Adiós Que tengan buen día Bendiciones 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 Gracias por ver el video.